Eres solo un reflejo De algo que escribí Cuaderno sin un fin Soy yo, tu revés Eres tal como el río Que se va a desbordar Libera tu caudal Me gusta tu libertad Tengo un lugar para ti Ese lugar que una vez perdí La otra noche lo hallé Como dibujado por mí Por ti Eres parte del sueño De un mundo que olvidé Te pierdes otra vez Tu voz, el eco del mar Me llama y vuelve a llamar ¿Cómo la puedo atrapar? Me gusta y se escapa de mí Cegada por el oro Olvida y da de golpe Su fin Eres tan diferente a mí Porque habla sin pensar Yo pienso sin hablar El círculo se cerró Completa está la canción Yo pienso sin hablar Yo pienso sin hablar Yo pienso sin hablar Yo pienso sin hablar Al igual que Dios No escuchas Aunque cada muralla hable de ti Sé que duermes tranquilo Sé que duermes tranquilo Sé que duermes tranquilo entre los muertos Sé que duermes tranquilo entre los muertos Codo cuido con el diablo Y no te vas quemarte Tu respuesta es más y más veneno Arrojar sufrimiento en suspensión A la cara de un pueblo desarmado Que camina sin miedo Ya no puede quebrarnos No, no lo harán Ya han abierto tanta herida Pero al fin sé que estoy viva Y lista para ver Tu viejo mundo arder ¿Verdad? Y listos ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sé que no son horas para viajar Pero es tu estrella la que me llevará A ti De años me libraré Saltando de risco en risco En esa planicia construiré Mi reino de Cholwán Algo voy a encontrar Perdida en la contemplación Llevo los libros que salvé del basural Y sé que no hay tiempo ya Para cantar Pero es tu estrella la que me llevará Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasará y verá salir el sol de nuevo Sacaremos el colchón afuera Empezarás de cero Esta tormenta pasará Lo sé Cómo va la vida aquí La mía parece perder Sentido y necesito saber Si todo fue en vano Es como si la oscuridad Se quisiera quedar a vivir Aquí conmigo Oh, no Yo seguiré diciéndote Esta tormenta pasará Y verá salir el sol de nuevo Sacaremos el colchón afuera Empezarás de cero Esta tormenta pasará Lo sé Lo sé Ya verás Amiga Se irán Los días de encierro y dolor El viento sopla a nuestro favor La lucha está armada De puro amor Que es de verdad Solo quiero salir a marchar Otra vez contigo Hasta vencer o morir Was estén El viento sopla a nuestro La lucha Quédice Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Gracias por ver el video. 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 Voy a desarmar toda esta historia de paso también Desarmo algo de mí Algo de mí Arroncar De mi piel Tu calor Y cantar Sin sentir La canción No era amor Me voy lejos Lejos de la decepción Tendré que bordar Toda esta historia Toda esta historia De paso se irá También Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Sin sentir Sin sentir Sin sentir Nací está temblando cuando el río se entraba El olor se enredaba en las orillas y el sol apenas calentaba Creciste gritando como un niño salvaje Abrazabas al sol como a tu padre, amar la luna era un desgaste Tú llevas tatuada en la piel la estrella del destierro No sabes ni hogar ni raíz envidia sobre ti Llegaste gritando, yo no creo nada Pero la tormenta está a la vuelta y el dios del viento te entomiendas ¿Acaso el sermón no te emocionaba? Era una montaña tu miseria, pero algo en ti se iluminaba Yo llevo contigo ese cruz justo sobre la herida La vida no es Dios, su fulgor, también su mierda Y ya no soy yo, me quedé en otro lado Un resorte enredado en la costilla Me avisa que está acá más mío Un resorte en el dios delito Huele a Bordeaux No sale de tus gustos No sale de tus gustos No sale de tus gustos Pienso que esto ya no es vida Se desarma mi cara al mirarme Lo que un día encontré no sé a dónde se fue Quizás quedó debajo de la letra que borré O el fondo del cajón que fui a quemar Al potrero Y es tan difícil resistir Cuando no tengo un lugar donde llegar a descansar los pies No, yo no lo vi venir No tuve otra opción que proteger lo que quedaba de mí Pienso que es como una herida Tan profunda que ya ni la siento Ya no me hace sufrir si ha hecho parte Se volvió una costumbre Este juego de nosotros De hacer caer al otro en el abismo propio Abres como un reflejo Automática defensa Esto no avanza Puerto es solo Resistencia No, yo no me hace sufrir si ha hecho parte No, yo no me hace sufrir si ha hecho parte Tanto, tanto caminar ¿Para qué? Si estás conmigo aquí No tiene sentido Andar bajo estas sombras Cuando hay luz aquí Y no sabes que viene de ti Date una oportunidad De sentirla Y evita ese desastre Y evita ese desastre Y evita ese desastre Sigue tu estrella Sigue tu estrella Y guarda Su luz En ti Oh Música Es difícil explicar la soledad Si estás rodeado ese miedo al vacío Que siempre intento el modo para no sentir No, 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 no Date una oportunidad de ser líder Y evita ese desastre Y evita ese desastre Y evita ese desastre Sigue tu estrella Sigue tu estrella Y guarda su luz En ti En ti El viento dirá En ti Yo sé, me voy a olvidar de esto Desde ayer tengo un buen presentimiento Un día lo vi de mí Cuando mi mundo era incierto Y me despertaba Un rayito de sol Antes no era vida, era tormento La nostalgia se rompió Que mi pueblo Te nubla la visión Moves las cadenas Que te frenan Pierdes tu dirección Y voy libre Casi como el viento Libre de antiguos sentimientos Si es una forma de control No se le puede llamar amor Oh, no 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 eres tú Lo que busco No Ni soy yo Lo que buscas No, no, no No eres tú Lo que busco No soy yo Lo que te esperas Ni soy yo Lo que buscas No eres tú Lo que yo quiero, no No eres tú Lo que yo quiero No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no